¡Va a morir! ¡No! No esperes más, Super Morian. ¡No! Aquí estoy. Y una vez que te serruche el puesto, al fin podré quedarme con todo este país. ¿Qué? ¡No! ¡No está empezando hasta ruchar el puesto! ¡No! 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 ¡Ey! ¡¿Y esto?! ¡Misato oscuro! ¿A qué? ¡Ja! ¡Maldita sea! ¡parece que me mandó a otra dimension! ¡No! ¡Los hallan ahí! ¡Posa al cielo! ¡Horra! ¡Una luz! ¡Ja, ja! ¡Esto huele a bache! ¡No! ¡Y me agarra! Muchas gracias, Moriahumichi Y yo que pensaba que el gato negro daba mala suerte Muchas gracias, Michi Pa' qué gracias, tío Me dedo kilos de pescado ahora Y los kilos de lavado Y hay que ser fresco O Paco o Pico de Pato ¿A dónde está ese patito? Me parece que hubo volado ahí en la esquina Hacia la casa de Hello Kitty Ahora vega, serruchoneto Hey, esperad, no puedo vivir mi pecado Hey, hey Vamos No Ahora sí No Y así me ganaré la confianza de la gente Y cuando el presidente me llame a Cristal por mi labor Ahí le voy a serruchar No Te va a mojar Te va a mojar No tan rápido, serruchoneto Pensaste que me habías vencido No ¿Qué? No puede ser Yo deserruché No ¿Cómo saliste del agujero? Eso no importa ¿Te sorprendió? Lo que importa ahora es que no te voy a dejar salir con la tuya, Matito Ya es muy tarde, serruchoneto Porque ahora yo deserruché el puento No Y cuando súper muriaco Pero para asegurar una vez más las cosas Me voy a serruchar de nuevo para que no queden dudas No ¡No! 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 ¡Qué malo! ¿Qué pasó? Serruchonator Tú mismo cagaste tu tumba, maldito ¿Por qué no funciona mi serruchoneto? ¿No tienes señal? ¿Qué no hiciste súper muriaco? ¡Famoso! Tu serruchomático no funciona Porque se acabó tu saldo De moriaco ¡No! ¡No! ¡No hiciste súper muriaco! Si hoy nomás me cargué el saldo ¡Ja, ja! Pero te olvidaste de una cosa ¿Qué? ¿Qué? Me serruchaste mi puento Y eso significa que también serruchaste lo moriaco que soy ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Un amigo! ¡Saúd! Y me hiciste con tu varigallidad ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Se va a dejar! Y pumis ¡No! Y acuérdense chicos siempre De pagar sus deudas Está injusto y prevenida a pagar Aprendan ciudadanos a no serrucharle a su compañero de trabajo A no serrucharle a la novia del compañero Siempre estar atento y no ser serruchito A un pico de pagada rosa